Hay protocolos para detectar, que tenemos que hacer con la pregunta que me haces, reforzar más con los maestros y directivos, inspectores y supervisores a través del sindicato, de oficios y de lo que tú quieras, pero insistir en que el no conocer no los exime de una responsabilidad porque somos funcionarios, el que no digan yo no conocí el protocolo, yo no sabía, eso tiene años, ahora lo reforzamos, pero no conocerlo no te exime de una situación, entonces hay que reforzar muchísimo la comunicación con nuestro personal, pero el reto es también hablar con la comunidad y decir de qué cosas están ellos observando en sus hijos que pueden estar sucediendo en su casa y que tengan la atención de vida, que no necesariamente la atención es en la escuela, la escuela es un conducto donde ellos expresan por la confianza que le tienen a su maestra, oiga, me pasó esto, pero nosotros cachamos una problemática social muy delicada a veces y tenemos que aplicar el protocolo a quien le competa para llevarla a las instancias que ella debe de recurrir, el padre de familia, o sea, debe decir a DIF, debe decir a violencia, debe decir al consejo de justicia para la mujer, entonces tenemos que asesorar más a los padres.